El sueño mundialista y es que esta noche sin duda alguna el corazón de los bolivianos estará latiendo al ritmo de la selección boliviana. Estaremos hablando acerca de estas y otras informaciones. Sin embargo, empezamos a hablar del ámbito nacional respecto al estado de las carreteras y es que la amenaza de los sectores sociales afines a Evo Morales se cumple. El ministro de Gobierno, Eduardo del Castillo, ha confirmado que durante esta jornada de martes 15 de octubre se registran cinco bloqueos en diferentes partes del país. La mayoría de ellos está concentrado en el departamento de Cochabamba. Asimismo, la autoridad de gobierno ha informado que hasta el momento existirían 13 aprendidos. Se trataría de movilizados que habrían resistido, dice él, a la autoridad, a la policía. Habrían obstaculizado el trabajo de la policía, dijo el ministro, y se los habría encontrado, según el informe, con explosivos. Estamos hablando que existen 13 personas en calidad aprendidas en este momento por parte de la policía boliviana en atención a que estarían entorpeciendo las labores de la policía boliviana. Se los han encontrado con artefactos explosivos y, por tanto, la policía boliviana, en su fiel cumplimiento a la constitución política del Estado y a las normativas vigentes en nuestro país, ha procedido a la aprehensión y flagrancia de estas personas. Estamos hablando que a este momento del día existen cinco puntos de bloqueo. Precisamente en horas de la tarde, mi persona se va a trasladar al departamento de Santa Cruz para hacer la evaluación y la presentación del nuevo comandante departamental de Santa Cruz para que pueda asumir el reto de que no se genere ningún punto de bloqueo en este departamento. Y el viceministro Roberto Ríos se va a encarar del departamento de Cochabamba para poder generar mayor transitabilidad a todo el pueblo boliviano. En primera instancia, debemos manifestar que cada punto de bloqueo se debe acatar en base a un informe de inteligencia y cada punto va a ser intervenido de acuerdo a los requerimientos correspondientes, de acuerdo a los informes que tengamos. Cada punto debe ser trabajado de manera distinta. Así también no debemos olvidar que estamos peleando en este momento en contra del señor Evo Morales y la única forma en la que el señor Evo Morales crece políticamente es a través de la victimización. Por tanto, lo que él quiere y está buscando es un enfrentamiento entre la policía boliviana, entre las fuerzas del orden y esta gente que está siendo lamentablemente obligada mediante amenaza, mediante una dictadura sindical a generar estos puntos de bloqueo. Tenemos información que la gente en el trópico de Cochabamba ya no quiere más bloqueo, ya no quiere ser acarreada como si fuesen animales. Esa gente quiere salir a trabajar, quiere producir. Es el informe del ministro de Gobierno a propósito de la situación que se vive en los puntos de bloqueo. Entre tanto, uno de los puntos en donde sin duda de mayor conflictividad se ubica en la localidad de Parotani, en el departamento de Cochabamba. Ya desde el lunes, cuando se inició esta medida con carácter indefinido, se informaba sobre situaciones de enfrentamientos con la policía. Este martes, la situación no ha sido diferente. Allí, los movilizados han rebasado a la policía y han logrado imponer los escombros y las piedras para evitar la transitabilidad en esta zona. Bueno, nosotros después de tantas gasificaciones que por parte de la policía, no solamente aquí a los manifestantes, sino a las casas, a los hermanos que viven aquí en el sector, a niños, a los estudiantes, que también hay colegitos en el sector, a estudiantes que han gasificado y también, aparte de nosotros, hemos logrado para esta mañana poder consolidar lo que es el bloqueo aquí en el Parotani. ¿Por qué consolidar? Por la crisis económica, que lamentablemente como mujeres hemos tenido que salir a las calles a los bloqueos que hace varios meses atrás ya habíamos manifestado, ya habíamos solicitado, ya habíamos ido a la petición hacia el gobierno dentro de eso también, habíamos ido en vigilias dentro de eso, hacia la marcha también, hemos ido a participar, pero el gobierno se hizo de oídos sordos que no escuchó a la población que nos preocupa, la canasta familiar, la crisis económica dentro de eso también, el combustible que nos perjudica no solamente a los hermanos o a la familia boliviana, sino también dentro de eso a los transportistas, y si perjudica a los transportistas, nos perjudica a todo el pueblo en general. Y dentro de eso, los recursos naturales también que hoy en día están negociando como el litio, dentro de eso también, tanto préstamo que hay y que no hay las obras que hace el gobierno, tanto préstamo que hay solamente paga a dirigentes que con pruebas han podido demostrar y por lo tanto nosotros como pueblo boliviano hemos tenido la necesidad, la obligación de poder salir a manifestarnos, de poder reclamar también y hacernos respetar. Este tema mantiene enfrentados a sectores sociales que son afines a Evo Morales, pero también afines al presidente Luis Arce, y es que esta pugna al interior del MAS ha desatado una especie de paralelismo en diferentes instituciones como la Federación de Campesinos. Campesinos que hoy desde la Plaza Murillo no han ahorrado descalificativos contra Evo Morales y contra todos aquellos que están sumándose a esta medida de presión. Insisten en que el verdadero propósito de estas acciones que están bloqueando al país serían defender a un expresidente que está siendo ahora mismo procesado por delitos graves relacionados a niños, niñas y adolescentes, además de buscar la habilitación del expresidente. Escuchando estos bloqueos, amenazas del sector del trópico, para defender a un cojudo, para defender a un violador, para defender a un cangrejo que ha hecho daño al país y convocando a un convulsivo social. También tenemos informantes, aquellas personas, también tenemos nuestros familiares en Trópico de Cochabamba que viven, estarían utilizando a las niñas, niños y también a las compañeras, mujeres, para salir a defender a este aviolador. Y eso no puede utilizar a las compañeras, a las niñas, niñas, porque a nuestros niños hay que cuidar compañeros bolivianos. Hoy es momento, debemos levantar y alzar los voces. No podemos permitir toda la vida amenazas por este cangrejo pedófilo, un dañino que ha dañado al país, un aviolador que ha dañado al país. No podemos permitir por un cojudo. Y por eso nosotros, como la Confederación, estamos sumamente molestos. Más bien, tenemos a la justicia boliviana. Ministerio Público, Ministerio de Gobierno, deba actuar mano dura justicia boliviana. Ya, hermano Evo Moray, ya debe de estar detrás de las lejas. Mil antes debía estar en la cárcel. Ese persona es una manzana perdida. Ese persona es un cáncer para el Estado boliviano. A nadie le va a dejar ni gobernar. Está buscando desestabilizar al pueblo boliviano. Y por tanto, como cochabambino, como dirigente nacional, pido a la población cochabambina, cochabambino, cochababino, a todos los organismos sociales, a las 16 provincias. Hoy por hoy están invadiendo a las 16 provincias los del trópico, haciendo bloqueos en nuestro territorio. Hoy es momento donde deba levantar todos los cochabambinos, cochabambinas, no permitir desbloqueos. Si quieren bloquear, que vayan a bloquear en su territorio. Que vayan a bloquear al trópico de Cochabamba, aunque dos, tres años. No nos interesa. Pero nuestros compañeros viven del día del trabajo. Del día llevan pan para nuestra familia y canasta a la familia. Y por tanto, rechazamos rutanamente a este pedófilo, a violador, Evo Morales. Queremos ver en la cárcel la justicia, que actúe como se debe. Las declaraciones van subiendo de tono. Mientras tanto, nos trasladamos nuevamente hasta uno de los puntos de bloqueo, donde sectores sociales que están llevando adelante esta medida indefinida de presión, retuvieron por algunas horas a presuntos infiltrados. Se trataría de efectivos de la Policía Nacional, de la Unidad de la Fuerza Especial de Lucha contra el Narcotráfico. Allí se los retuvo por algunas horas, finalmente después se los liberó. Los movilizados exigían que los 13 aprendidos de los que ha hablado el ministro de Gobierno sean liberados con carácter inmediato. Ellos indican que claramente estaban trasladándose a la Ciudad de La Paz. Son dos efectivos de la FED que viene, vuelvo a los reiterar. Entonces, en vista de toda la prensa, los compañeros, con todas las garantías que obviamente el bloqueo brinda, lo estamos despachando. Entonces, ellos se están retirando, como pueden ver. Obviamente, la gente está susceptible, ¿no? Seguramente han intentado, no sé, cuestionar, revisar sus pertenidas, todo aquello. Pero para eso estamos en la dirigencia de manera responsable, ¿no? Entonces, los dos compañeros se van a retirar. Perdón, en la prensa también, que el día de ayer hemos sufrido robos por parte de la policía de nuestros compañeros. Nosotros han robado, deje, deje, han robado nuestros equipajes, nuestras presadas, nuestros campis, han golpeado a nuestras mamás, a nuestras esposas. Nosotros no somos igual que ese es su comandante, no somos igual que ese es su ministro. Nosotros somos respetuosos. Hemos empujetado cadetes infiltrados, pero nosotros estamos devolviéndolos sin hacerles nada, sin decirles nada. Queremos aclarar eso. No somos como ellos, sinvergüenzas, abusivos, que han visto ayer, y ustedes tienen las imágenes, que ayer han llevado ni otras mochilas, ni otras presadas. Hemos tenido que pasar toda la noche frío, sin chompas, sin presadas. ¿Qué se les ha encontrado a los cadetes? Los cadetes se les ha encontrado con armamento, tienen bayonetas, uniformes de cadetes que son de la... un apolo, un apolo, de la paz. Entonces, estamos devolviéndolos. Ahí también nosotros queremos que su ministro y su comandante devuélvanle a sus detenidos, que le vean a los detenidos que, de manera injusta, lo han detenido. Ellos poniéndolos pruebas, diciendo que tenían dinamita, diciendo que tenían todos sus adiós. Por su parte, la viceministra de Comunicación desde La Paz, Gabriel Alcón, asegura que lo que están buscando en los bloqueos tan solo es impunidad y garantizar la candidatura de Evo Morales para las próximas elecciones del año 2025. Indica, incluso, que se han dado informes de que existe el acarreo de personas desde el trópico de Cochabamba para poder masificar los puntos de bloqueo que existen y los que podrían activarse en próximas horas. La paz, lo que está pasando respecto a todas las movilizaciones que se dan de la levista, por supuesto, preocupan a los diferentes sectores. Las pérdidas son importantes y el gobierno ha hecho una serie de denuncias sobre un supuesto acarreo de personas desde el departamento donde reside el expresidente. ...trasladados desde distintos puntos del trópico de Cochabamba a las zonas en las que en este momento tenemos los puntos de bloqueo. Lamentamos que se traslade y se obligue a nuestros hermanos del trópico de Cochabamba precisamente a los distintos puntos. Es una pena que se esté generando esa situación. Reflexionamos una vez más para que las medidas puedan levantarse y no perjudiquemos en un bloqueo que claramente hemos señalado que es un bloqueo político, que es un bloqueo que solo busca la impunidad y un bloqueo que busca una candidatura inconstitucional. Lamentamos aquello y una vez más le decimos a la población que se pueda evitar este tipo de conflictos sobre todo a la gente que se está viendo perjudicada. ¿Cuál es el objetivo de llevar adelante ese bloqueo? Si le repito una vez más hemos convocado a tratar los temas que hacen por ejemplo al pliego petitor que han sido respondidos y no han asistido. ¿Y cuáles son los argumentos que señalan? Primero, el reconocimiento del Congreso de la OCAE. Ese es un tema que corresponde a otra instancia además hay un incumplimiento respectivamente y solo habla de una candidatura única en el instrumento político han hablado de la habilitación de Evo Morales como candidato cuando eso lo determina la constitución política del Estado y no corresponde, repito una vez más, al Ejecutivo y levantar los procesos que se tiene contra Evo Morales eso es lo que señala claramente en la muestra es buscar la impunidad del señor Evo Morales pero también lo que habíamos denunciado la candidatura inconstitucional. Entonces, por temas políticos, por temas personales por temas electorales, en este momento se está perjudicando a la población Más allá de los conflictos existe una situación que afecta directamente a los pasajeros La Alcaldía de la Ciudad de La Paz ha emitido esta alerta informando que las salidas terrestres hacia Santa Cruz y hacia Cochabamba están temporalmente suspendidas La Unidad de Tránsito de la Terminal de Buses de La Paz suspende de manera temporal las salidas a las ciudades de Cochabamba y Santa Cruz debido a los varios puntos de bloqueos existentes Tomar nota, advierte la Alcaldía de La Paz El alcalde de la Ciudad de Santa Cruz Johnny Fernández también se ha quejado hoy respecto a esta situación y ha dicho que no puede ser que los bolivianos tengan que pagar las consecuencias o los platos rotos de un conflicto interno del movimiento al socialismo dijo que aboga porque prontamente puedan sentarse a dialogar pero que no lo hagan en la calle decía el alcalde sino que lo hagan en una mesa de diálogo para no afectar a los administrados Lamentable, lamentable que esto esté sucediendo yo creo y le sugiero de que estos dos estas dos fracciones del MAS pónganse de acuerdo en otro escenario no en las calles no perjudicando a la gente ya aquí los dos grupos tienen que sentarse en una mesa esto es democracia esto no es ir a los golpes esto no es ir a los insultos esto no es ir a a perjudicar la economía de los bolivianos nosotros que culpa tenemos de su problema de ellos ya su problema que lo arreglen ellos en su casa que lo arreglen en otro escenario que tiene que meternos a los bolivianos lamentable, lamentable que esto esté sucediendo yo creo y le sugiero de que estos dos estas dos fracciones del MAS pónganse de acuerdo en otro escenario no en las calles no perjudicando a la gente ya aquí los dos grupos tienen que sentarse en una mesa esto es democracia esto no es ir a los golpes esto no es ir a los insultos esto no es ir a a perjudicar la economía de los bolivianos nosotros que culpa tenemos de su problema de ellos ya su problema que lo arreglen ellos en su casa que lo arreglen en otro escenario que tiene que meternos a los bolivianos en su conflicto interno por eso es que yo les pido de que ellos tengan voluntad democrática y puedan llevar este escenario a una mesa de diálogo interna de su partido y arreglen sus problemas internos ellos pero no perjudicar al conjunto de los bolivianos esto realmente es lamentable y creo que aquí las dos los dos bandos que tienen en este momento estos conflictos tienen que sentarse en una mesa y dialogar y ver cómo salir de su problema ya nosotros no tenemos vela que que contar en esto así que ellos que arreglen su problema mientras esa es el criterio del alcalde de Santa Cruz nos vamos directamente a La Paz donde el alcalde Iban Arias incluso ha señalado que con estos bloqueos y movilizaciones del ala evista Evo Morales está dando un tiro al pie ha señalado de que la simpatía que él espera ganar es totalmente lo contrario por el prejuicio que está logrando cuando se realizan estas movilizaciones incluso ha utilizado un refrán de una canción para preguntarle qué es lo que está haciendo y qué pretende cuando en realidad todo lo que está sucediendo le jugará en contra Evo Morales lejos de ganar simpatía lejos de ganar adhesión lo que está haciendo es cada vez darse un tiro en el pie su nivel de legitimidad su nivel de aceptación cada vez ni siquiera en el chapar Evo Morales está equivocado no es el camino no se enamora al país con bloqueos peor si son causas tan mezquinas y tan personales él no ensalza una causa nacional que por ejemplo está ahorita afectando que es la economía entonces le hace mucho daño y yo diría como el cuento de la caperucita roja lobo lobo qué estás haciendo y preferiría que reflexione y que deje al país trabajar deje al país y más bien se siente con el presidente y junto con otros políticos a encontrar una salida a la situación económica que está atravesando el país el país está muy molesto el país está sintiendo que los políticos no están agarrando su agenda que no están agarrando los temas que le preocupan los precios suben la canasta se achica no hay diésel no hay dólares y esos son los temas que a la gente le preocupa yo no me voy a meter mucho más a este barro de situaciones si la justicia quiere actuar está demostrado han apresado al padre ya lo han apresado me parece muy bien pero qué pasa con la madre qué pasa con el principal implicado porque no lo toman preso porque alargar este espectáculo tan feo hacerlo cada vez más largo o hay territorios liberados en Bolivia o hay territorios donde la justicia y la policía no pueden entrar entonces ya dejemos de alargar la historia porque la policía ha demostrado que cuando quiere detener a alguien agarra y lo mete a la chirola y además hay todos los elementos que se tienen entonces yo creo que lo único que estamos haciendo es alargar esta historia y nos está llevando a discutir otros temas que yo creo que la ciudadanía no necesita entender sino que están haciendo asquear a los políticos y la política seguimos hablando acerca de este tema que preocupa profundamente a los alcaldes escuchamos ya al alcalde de Santa Cruz escuchaba ustedes al alcalde de la ciudad de La Paz y ahora es el turno del alcalde de la ciudad de Sucre quien ha pedido al ministro de gobierno mano dura y hacer uso de la fuerza pública para levantar todos los bloqueos que están afectando a sectores de la economía nacional ya golpeados no solamente por una época pospandemia sino también por la sequía los bloqueos paros huelgas marchas están garantizadas por la cocción política del estado pero siempre y cuando tengan una defensa legal y legítima de un movimiento de una de una demanda social en este caso ¿qué demanda social? protección a una persona impunidad a una persona y por eso no pueden ser no se pueden tomar esas medidas entonces lo que nosotros les pedimos tanto al ministerio de gobierno a la policía fiscalía todas las instancias que correspondan que actúen de acuerdo a norma y de acuerdo a ley porque nadie nadie puede impedirte el libre tránsito y ese es un delito y a partir de eso es que ellos tienen que obrar así que simplemente cumplan su función cumplan sus obligaciones y que eviten cualquier tipo de estas situaciones cuando se trata de estas demandas no nacionales ¿no es justificado bloquear por una persona? para nada peor todavía bajo argumentos políticos o delitos que se traten de cubrir entonces definitivamente tiene que haber aquí el imperio de la ley y lo que tiene que hacer es cumplirse nada más cumplir la norma seguramente la fiscalía el ministerio público tienen sus tiempos o sus momentos no conocemos bien ese hecho pero estamos seguros de que se va a proceder de acuerdo a normas de acuerdo a las competencias en el momento que así lo vean pertinente entre tanto hay sectores productivos que continúan literalmente a gritos los lecheros insisten en que forman parte de un sector de la producción muy sensible a los bloqueos primero porque necesitan una cadena de frío que no puede ser interrumpida y segundo porque se dificulta no solamente el abastecimiento del productor sino también el traslado a las plantas procesadoras de leche están pidiendo que estos conflictos sociales se solucionen lo antes posible pues temen mayor cierre de lecherías en el país el sector ha caído en su producción de los 350.000 litros de leche estamos ahorita en los 375.000 litros entregados hacia la industria pero hay ahorita un tema en el que estamos analizando para poder nuevamente fortalecer al sector lechero creo que vienen días mejores para el sector y sobre todo la productividad es la que nos la que nos marca tema de forraje el tema de la sequía ha golpeado y eso también ha hecho que el productor abandone como también productores que han tenido que reducir su producción por la falta de forraje así es se han cerrado varias lecherías en lo que va en el transcurso del año indiscutiblemente esto nos afecta a nosotros y sobre todo estamos en contra de los bloqueos el sector lechero es muy sensible no se olvide que nuestro producto es muy percedero al final y al cabo necesita una cadena de frío y una transitabilidad de las carreteras y al ser estos bloqueos ahí también repercuta hacia el productor como también el productor no puede entregar hacia la industria y lamentablemente al tener estos bloqueos también ponemos en riesgo la parte de la recolección como también la industria pueda procesar para el que llegue a la canasta familiar todos nuestros productos mientras todo eso sucede las declaraciones van y vienen y las autoridades piden evitar perjuicios el comité ejecutivo de la CSUD se ve a fin al gobierno ha indicado de que saldrán a desbloquear y es que indican de que no es posible de que se perjudique a todo el país por tan solo una persona y que la justicia no pueda procesar a un acusado de diferentes delitos independientemente de cómo se llame esta persona ha señalado que una denuncia por estupro contra el expresidente no es negociable ni aquí ni en ningún lugar estamos muy molestos hermanos seguramente siempre hablan convulsionar los dirigentes truchos que no son nada que están buscando defender a una persona y queriendo bloquear a nuestros hermanos campesinos esa es la molestia de nosotros como comité ejecutivo nacional hermanos si quieren no tienen bases hermanos siempre cada vez bloqueo bloqueo la gente ya está cansada no es necesario defender a una persona a quien están defendiendo a los jóvenes morales la justicia tiene que investigar hermanos hermanos como es posible queremos taparlo a un estupro violador hermanos entonces cada uno tenemos nuestras niñas nuestras hijas o si que puede estar utilizado por estas autoridades no es bueno hermanos por eso nosotros la justicia tenemos que aplicar hermanos lo que se debe aplicar hermanos y vamos a instruir a nuestros ejecutivos aquellos hermanos que salgan a bloquear de donde son esos bloqueos hermanos a desbloquearlo hermanos el tema el tema de los procesos en la justicia es innegociable está en la justicia boliviana y la justicia boliviana es la que tiene que dar solución la que tiene que dar el veredicto final el tema de las candidaturas también es innenunciable innegociable porque aquí las organizaciones sociales en su debido momento se analizará pero aquí no se puede negociar a costa de unas personas en tema de las candidaturas que ellos están manifestando a desbloquear a toda esa gente que están intentando de bloquear porque no responden a las organizaciones sociales ningún momento se ha definido de manera orgánica que hay que se salga a los bloqueos por eso estos actores políticos deben ser tomados en cuenta que para poder hacer algunos procesos y así también por último queremos pedir si no es una demanda del pueblo boliviano pedimos a las fuerzas del orden hacer respetar el derecho de la mayoría del pueblo boliviano las fuerzas del orden policía como ejército deben tomar el asunto y hacer cumplir la constitución política del estado como corresponde hacemos una pausa y cuando retornemos estaremos hablando acerca de una extraña denuncia de secuestro de secuestro de secuestro de secuestro Gracias.